Y ya tengo la ganadora de Instagram, Eva Fernández Pacho. ¿Se acaba de ganar cuánto, productor? ¡400 dólares! ¡Se llevó 400 dólares! ¡La ganadora de Instagram! Y tengo por aquí a... Espérate, que tengo una abuelita que viene a verme. Estoy por aquí. Zayda, ven acá. Mira, Zayda, ven acá. Ven acá, ven acá, no te vayas. Zayda, ven acá. Zayda, ven acá. Mira, te sigo. Zayda, mira, lo que quiero... Zayda, lo que quiero es darte un besito. Dame un besito, mira, un besito. Que ella vino a verme. Un besito, un besito, un besito. Mira, Zayda, que estamos en vivo. Dame un beso. Es que ella vino para acá a vernos acá. Mira qué linda. Y estamos yo en la hita. Pero, Zayda, gracias. Gracias por quererme tanto. Gracias, mi amor. Gracias. Y ya está. Está mucho en la... Zayda, hablo contigo ahorita. ¿Está bien, mi amor? Está pero emocionada. Y ahora sí, señoras y señores, vamos. El domingo, importante antes, este domingo, tengo la repetición de Súper Talentos a las 7 de la noche. Este domingo, la repetición de Súper Talentos, que ayer arrasaron con todos los ratings Súper Talentos. Todos los ratings ayer, de 8 a 9, todos los ratings fueron para Súper Talentos. Y ahora sí, nos vamos por el carro, señores y señores. ¡Se va el carro! ¡Se va el carro! ¡Se va! Venga para acá nuestro amigo. Nuestro director de Manda de Puerto Rico. Este por aquí, por favor. Tiene la llave. Orlando, a tu posición. Danilo. Próxima pregunta. ¡Se va el carro! Orlando. ¿Cuántas medallas de oro ha ganado? Orlando. Dos. Eso es correcto. Punto para Orlando. La pregunta decía, ¿cuántas medallas de oro ha ganado Adriana Díaz en los Juegos Panamericanos? Dos. Próxima pregunta. ¿Con qué nombre se conoce a la típica danza? Orlando. ¿Con qué nombre se conoce a la típica danza realizada por los All Blacks antes de cada partido? ¡Jaca! Muy bien. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de Chespirito toma las pastillas? Chapulín Colorado. ¡Correcto! Las pastillas de Chiquitolina. Correcto. Próxima pregunta. ¿Qué personaje de Chespirito toma las pastillas? ¿Qué personaje de Chespirito toma las pastillas? Danilo tiene 12, Orlando tiene 27. Eso significa que Orlando se llevó el carro, se lo milla. Orlando se llevó el carro, se lo milla. ¡Eso! ¡Fuerta de 10 para Orlando! Si acaba de llevar el carro, se lo milla. Danilo, gracias por haber estado con nosotros. ¡Wow! Señoras y señores, nuestros amigos de Mata están con nosotros. ¿Qué le tenemos que decir a mi amigo? De parte de la gran familia de Bella Group y Mazda de Puerto Rico, te felicitamos por tu triunfo y que disfrutes tu Mazda 3 2019 recién rediseñado. ¡Móndate, Orlando! ¡Móndate, Orlando! ¡Móndate, Orlando! ¡Viste, móndate! ¡Se fue el carro! 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 con la bocina, ahí está, eso es, se acaba de ir al carro, un fuerte aplauso por Orlando, Danilo, tú has hecho un excelente trabajo, quiero felicitarte, tú estás estudiando, ¿verdad? Estamos en la Universidad de Puerto Rico, y el micrófono, por favor, y ahora mismo estás a pie, estoy a pie, estoy a pie, y estás estudiando, estás en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, Danilo, ven para acá conmigo, mira, Danilo, yo, de parte de mi corazón, a mí me encantaría que hubieran dos carros, cinco carros, diez carros, veinte carros, pero la realidad es que la competencia es un carro, y tú estabas claro con eso, ¿verdad? Estamos claros. Pero yo sé que tú estás estudiando, y nosotros en Puerto Rico ganan, lo que estamos buscando es que la gente eche para adelante, ese es el concepto de nosotros, aquí no, no estamos buscando, aquí no hay doble sentido, aquí no hay chistes colorados, aquí estamos buscando gente que meta en manos, y como a mí me ayudaron en un momento dado, yo quiero ayudar a las personas a que echen para adelante, y Danilo, yo no he pedido permiso para esto, pero yo sé que el productor no me va a decir que no. Danilo, la motora es tuya. ¡Eso! ¡La motora es tuya! ¡La motora es tuya! ¡Danilo! ¡Te llevaste la motora! ¡La motora se la llevó Danilo! ¡Danilo! ¡Va para el colegio la motora! ¡Va para el colegio la motora! ¡Está contento Danilo! ¡Está contentísimo! ¡Está contentísimo! ¡Está contentísimo! ¡Mi papá pues se va a preocupar, pero aprendemos! ¡Aprendemos! ¡Prenicidón Danilo! ¡Honando a los pa' acá, Orlando! ¡Honando se llevó el auto! ¡Danilo se llevó la motora! ¡Esto es! ¡Puerto Rico gana! ¡Que venga la pareja Danilo! ¡Está llorando, está emocionada! ¡Señoras y señores! ¡Puerto Rico gana! ¡Llegamos pa' quedarnos! ¡Señoras y señores! ¡El Mazda se lo milla! ¡Gracias Mazda! ¡Gracias a Carlos López Lai! ¡Gracias por haber estado con nosotros durante todo, todo este season! ¡Te llevaste la motora! ¡Se llevó el carro! ¡Nos vemos en luna! ¡Dios lo bendiga todo! ¡Buenas noches! ¡Muchos diarios! ¡Muchos diarios! ¡Ganas! 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 ¡Puerto Rico gana! ¡Diversión para el pueblo! ¡Con mutually! ¡Muchas de jugos contigo! ¡Gracias!